hola a todos soy don pjc y esto es use cause 3 continuamos si señor más o menos por donde lo dejamos aunque no fue por aquí pero bueno la verdad es que no he vuelto a jugar prototipos por allí prototipos por allá y el cartel que se va a ir para abajo si señor no he vuelto a jugar desde el último episodio así que lógicamente no he hecho lo que os dije que haría que sería bueno pues conquistar una de las misiones que me decían esta es la que tenemos que ir ahora mismo que es un sendero largo y peligroso y esta otra misión está bloqueada porque de momento tenemos que liberar 33 provincias que no he hecho eran mis deberes pero no he tenido tiempo así que bueno decir que en la grabación anterior debido a un a que el programa se había actualizado de grabación y demás pues resulta vamos a ir un poquito más arriba sí señor como sabéis ya controlo muchísimo mejor la verdad que no sólo se me nota sino que también estoy mucho más cómodo y eso la verdad es que mola mogollón mola mogollón me llegó a caer ahí o sea y ya flipó o sea ya flipó en plan he quedado mal no pero bueno estamos a tres kilómetros así que bueno 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 pero que tenemos aquí señores que tenemos aquí a ver a ver si lo puedo pillar una cosa en la puntería vale yo he dicho que ya soy un poquito mejor pero lo que viene siendo la puntería me cago en panini pues entre la sensibilidad ahí está madre mía en cómo me la ha jugado ahí ahí me la ha jugado pero vamos a tope bueno 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 pero que tenemos aquí vale tenemos ametralladora así lol vale cuidado porque al segundo allá del tirón soy el amo o no soy el amo vale pues fijaos que poquito era que solamente era una una zona pero bueno vámonos de aquí volando literalmente o planeando hasta el infinito y más allá yo no caigo bueno yo no yo no caigo yo con cómo era yo no planeo yo caigo con estilo chaval en yo caigo con estilo en madre mía bueno no sepa que he hecho eso la verdad se me ha ido ahí un poco la olla pero bueno epa muy bien muy bien la verdad que los puentes también están muy guapo lo de la destrucción y demás y no sé si llegaremos espero llegar la verdad vamos a subir un poco y bajamos otro poco es que estamos perdiendo lo que viene siendo velocidad pero bueno y no pasa nada no pasa nada por cierto en determinadas ocasiones cuando estamos a lo mejor cerca de la costa y demás pues se puede interactuar un poco con el suelo o con alguna roca por lo que podemos impulsarnos lo cual está más o menos bien así que eso está guay otra cosa que me mola también bastante es lo que vendría siendo las olas la verdad que está bastante guapo el mar en me mola bastante y campeón este así paseándose o sea pero qué poca vergüenza tienes tú no fuera de aquí o sea yo ahí nadando estoy cansado y él no está tan tranquilo pasando al lado de mí y encima ni siquiera mostrando un poco de piedad o sea hombre lo suyo sería que parase y no y me dijese hombre necesitas ayuda fijaos el fondo del mar me mola mogollón como ya sabéis un sendero largo y peligroso es lo que tenemos que hacer vámonos por aquí por si nos chocamos y aquí lo vamos a dejar web para madre mía chaval en madre mía sí señor pues nada un sendero largo y peligroso rico no se puede negar que lima es una física teórica brillante la verdad es que sí esto funciona no has probado eso en el laboratorio con tu nuevo tanque si bueno tuvimos que quitar partes del tanque para hacer esto fue imposible probarlo entonces he perdido un tanque muy valioso más vale que merezca la pena teo va a merecer la pena esperemos la verdad de qué está hablando esta cosa va a explotar tonterías la energía se disipará tan pronto como el dispositivo use las ojidas se disipará el dispositivo entonces qué hacemos aquí pruebas hay que probarlo contra los tanques el dispositivo solamente tiene energía para una explosión hasta ya gracias lo siento mira tu amigo sheldon apareció por la cueva es un hombre peligroso pues sí la verdad que sí algunos tanques de babarium eso hizo qué coincidencia ahora hay muchas coincidencias con sheldon la verdad es que sí seguramente estará suministrando a lo mejor por ellos no sé no sé ya sabéis que sheldon no me gustan los problemas la verdad sobre todo en la parte superior puesto que se me da fatal pero bueno vamos a intentar protegerlo y si no pues ya sabéis no cortecito cortecito y ya está repetición y repetición eso iba a decir la verdad que está en el bando de sheldon ya lo creo simplemente veáis los cortes que hago porque es que es flipante a ver tú campeón pilla y tú por ahí pilla espérate que por arriba también había peña uno menos y bueno uno menos no vale siempre podemos hacer lo siguiente que es esto retraerlo y muerto muy bien vale pokeball atrápalo bueno que poca fuerza le he dado no a la pokeball pero él no pasa nada vale matamos ahí y matamos también aquí si no cuerpo a cuerpo que era con un círculo ha sido increíble no crees rodriguez me han dado el radiador del camión quizá no dure todo el viaje puedes repararlo no con el tiempo que tenemos a ver hasta dónde nos lleva improvisación es un plan genial ¿y de dónde crees que han salido los soldados rodriguez? ¿un control rutinario? no lo creo están atacando el vehículo del P.E.L. dirrabero sabe algo hay un topo todo el mundo atento eso parece sospechoso yo abriré caminos no podemos seguir hasta que los elimine rico va por ellos vale Ya está, hay que seguir Para que quede claro Después de esto nos deberás otro favor Maniobra, Teo, se acercan por detrás Están poniendo muchísimo empeño Deja de holgazanear, Rodríguez ¡Suscríbete al canal! 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 Tú le enseñaste a destruir mis tanques Tengo ojos en toda Medici Incluso en esa minúscula y húmeda cuevecita No hay nada Que mis llamas no puedan quemar, Sheldon No vuelvas Todas las unidades, volved a las tareas El rebelde ha huido Eh, amigo Acabo de tener una charla desagradable con nuestro amigo en común, Sebastiano Tirrabelo ¿Por qué no te pasas por esa minúscula cueva que llamáis Oga? Sí, eso servirá No te preocupes, tu amigo Mario está mejor, pero yo no lo movería aún Sheldon tenía que estar aquí Vaya, gracias por pasarte, hombre ¿Y tu sombrero? En resumen, Tirrabelo sabe dónde estás y va a enviar a un ejército para matarte Vaya, ¿cómo habrá pasado algo así? Teo ¡Qué encanto! Es una coincidencia increíble, Sheldon Eh, las cosas no son así y lo sabes He venido a advertirte que la llama purificadora de Tirrabelo viene a por ti Eh, pronto llegarán las fuerzas de Tirrabelo para acabar con SPM y matar a Dima Siempre con los dos bandos, ¿eh, Sheldon? ¡Vale! Puedes hacer lo que quieras con esa información Nos vemos por ahí Amigo ¿Estáis listos para la acción? Oh, muy amable, Rico, pero no soy una suicida Venga, Teo Esta vez no, Rico Buena suerte Dima ¿Está listo el PM? Sí Teo tiene talento Y Deo el estabilizador No explotará Bien, enciéndelo Lo necesitaremos Defenderemos la posición Rico Puedo luchar Mario Debes tomártelo con calma Puedo luchar, hermano Dima se quedó conmigo Me quedo con Dima Cuídate mucho, hermano He movido el PM al puerto Allí protegeremos mejor la cueva Al menos no aceptarán estos objetivos con un solo disparo Sí, sí Espera, ¿objetivos? ¿Yo? Ve Sé rico, Rodríguez No debemos dejar que destruyan el dispositivo antes de usarlo Vienen algunos vehículos militares, Rico Arma fija, súbete al arma fija Arma fija, súbete al arma fija ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rico! ¡Recuperemos la playa! ¡Vienen helicópteros, Rico! ¡Rico! ¡Un cañón antiaéreo entre los restos! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, eh! ¡Lo que peta esto, señores! Bueno, bueno, ojo, Pablo, que te matas tú solo, ¿eh? La sensibilidad, claro, está bien que la sensibilidad la compliquen y demás ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Y quién coño? Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero ¿quién coño está disparando aquí? ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado! ¡Venga, venga! ¡Lol! ¡Fuera, fuera de vehículo! ¡Vámonos! Vamos a tirar ahí una Pokéball Y vamos a tirar otra, ¿por qué no? ¡Venga, fuera de aquí! ¡Y tú! También, vamos a cambiar de arma Ahí está, sí señor, sí señor Y sí señor, madre mía ¡El pen! ¡Me cago en vosotros! ¡Morid! ¡Ah! ¡Morid! ¡Genial! Vale, lo cargamos Y aquí no hay nada porque ya la saqué yo de su sitio Vale, pues, para ello Utilizamos lo que viene siendo la Ganling Que peta que no vea, señores Así que venga Bueno, 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 ¿y este? Pilla, 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 chaval Ahí está, sí señor Madre mía, cuánta destrucción, ¿eh? Madre mía, cuánta destrucción Pero nos vamos a tener que largar de aquí, ¿eh? ¡Eh! Mario, no te pongas Suicida, chaval ¿Me acabo de quitar mucha vida o me lo parece a mí? Vale, vamos a dejar el arma esta Gracias Y vámonos para allá Puesto que la están atacando a más no poder Me cago en panini ¡Wow! Iba a ser una cosa guapa Pero, eh... En los controles La he liado un poquete Pero, eh, no pasa nada Mira, 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 mira Vale, pues me he quedado con las ganas también Me cago en panini A ver, vámonos No, si al final pillas, Pablo Al final pilla El que va a pillar es este ¡Lol! Que me has dado tú, chaval Fuera de aquí A ver, y tú Muere A ver, yo no me quedo con las ganas de hacerlo Lo que quería hacer A ver, este tío Este tío va a pillar Venga ¡Toma! ¡Al agua, pato! Ah, pues no ¡Qué poco! Bueno, cuando lo mejore Pues se notará la mejora A ver Venga, venga, venga Empezamos a ir a disparar Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y empezamos aquí a matar Ahí está Ahí está La puerta de Alcala Vale, pilla ¡Lol, ol, ol, ol! Sí, 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 sí Pero yo estoy pillando a Sacopaco, señores O sea, habéis visto lo que he pillado, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Más Max? ¿Con este tipo de vehículos, colega? ¿O qué? ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis, señores? ¿Qué os creéis? Bueno, bueno Aquí más peña Aquí también Vamos a pillar la Gatling Que siempre peta Ojo, ojo, ojo Con el minitanque este Torreta y demás, ¿eh? Que madre mía El dañito que hace Vale, por aquí estamos Más o menos a salvo Necesito la Gatling Otra vez Lo que pasa es que No sé dónde está, señores No sé dónde cojones está Ahí está Sí, señor Y eso va a explotar En cero coma Pokeball Buah, chaval Por todas partes Pues más chungo me lo pones Compañero Vale, arma fija A lo mejor Ha respawneado Pues va a ser que no ¿Dónde la ha dejado, tío? Vale, vale, vale Tranquilidad ¿Qué vehículos? Me cago en 10 Vale, vale, vale Uso el PM Tranquilidad A ver, dejadme Dejadme, sitio Uso el PM El PM Vale, vale, vale Quiero usarlo Quiero usarlo Quiero usarlo ya Me cago en panini ¿Cómo lo uso? Por aquí Activar Vámonos Ahora Sí, señor A puntito Me tenían fijado y todo Vale, cargando Cargando Y vale Aquí tenemos lo que viene siendo Otra torreta Sí, señor Vamos a desacoplarla Y vamos a empezar a destruir Pues lo que quede Que no queda nada Vale, yo creo que La torreta Aquí estaría Bastante bien ¿No? Recargamos Recargamos Que madre mía Cómo recargamos Y ahí está Ahí no está Amigo mío Ahí está Me cago en 10 Que no la veía Vale, pues nada Vamos a pillarlo A quién A quién, a quién, a quién A quién Paracaidistas Madre mía Se van a llevar Una sorpresita La verdad Vamos a cambiar de arma Esta Y así puedo apuntar Directamente ya A ellos Madre mía Cómo van cayendo Uno menos Ese sí que cae de verdad Otro menos Ese no No ha pillado Ese sí Ese Casi, casi Ahora tampoco Ahora me cago en panini Ahora sí Vale, pues Easy Ya están ahí a tope Ya están Me cago en 10 Pilla Ahí está Y tú Pilla también Me cago en 10 No pillan, eh Ahí está Ahí está Sí, señor Oh, lanchas armadas Pues si son lanchas Lógico Bueno, bueno Espérate que también tienen Un helicóptero Te duele la barriga Le duele la barriga Es normal Vale, creo que la vamos a dejar Sí No, no, no No la vamos a dejar Venga A disparar Tú dispara ya Y alguna le dará seguro Tú intenta En serio La sensibilidad está Demasiado Lo cual no está mal, eh No es una queja Sino que Lo digo porque Me es complicado apuntar, eh Para que no diga Manco, manco Sí, la verdad es que Es muy complicado Venga, venga, venga Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Me la he jugado Y he ganado Sí, señor Sí, señor Vale Por ahí van a pillar más Si puedo Madre mía Ahí ha habido un choque o algo Vale, aquí ya no me la juego Aquí Vale, pues No me he quitado lo suficientemente rápido Y he estado a punto de pillar Me cago en Panini Vámonos de aquí Y qué cojones me están dando Son los barcos O sea, chaval Pero madre mía Pero madre mía Madre mía El carguero este Los cojones Venga, venga, venga Aún no me llevaré por encima Casi seguro Es más O es menos No lo sé Pero yo esto lo puedo controlar Ah Hasta luego, loca Madre mía Y ahora puedo controlar yo el arma Parece que no Mira, me van a dar Vale Pero somos prácticamente Inden Oh, que podemos disparar ¡Qué guapo! Sí, sí, que vengan Que vengan Bueno, nos estamos Dañando bastante Así que hay que tener cuidadete Venga, venga Una más Ahí está No, no, no No están de broma Lo confirmo, ¿eh? La pilla Lol Pilla No Bueno, vale, vale Habrá que utilizarlo Pero quiero darle Ahí está Quería darle al helicóptero Y le he dado al helicóptero Cuidado, no le dejas a Mario Vale, vámonos de aquí Porque La podemos liar bastantín Y hay que utilizar el PM Que eso es lo que nos han dicho Pues eso es lo que vamos a hacer Vámonos Y Vámonos Ahí está Sí, señor Mucho mejor Vale, por el otro lado ahora Y activamos Sí, señor Hasta luego Bueno, todo menos los soldados Lógicamente, ¿no? Hombre, si llegan a estallar los soldados Sería un poco LOL Le hemos cogido cariño a Teo Y que lo digas, compañero ¿Más? Madre mía ¿De dónde sale tanta gente? ¿De China o de dónde? Qué bien Vale, 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 vale Eso mola Eso mola Y yo me motivo así Ahí está Una más, una más No tengo, me cago en 10 Pero aquí tengo otra ¿No? Sí, 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 sí Que tengo otra Vámonos de aquí Y Bueno Una Pokéball creo yo que Estaría genial Vale, me cago en 10 ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál es el helicóptero? Ahí está el helicóptero No, no Este es Danica Así que no Uh, chaval Vale, ahora mismo están protegidos Me cago en Panini, colega Pero para ello Podemos hacer así Y venga Ahora que no están protegidos Verá, 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 verá Uh, chaval Madre mía Madre mía Madre mía Baja Pilla Y pilló Bienvenida a Frigo y compañía, eh No te pongas celoso, eh, rico Ja, ja Rodríguez ya te he salvado el culo dos veces Gracias, Sánica Sí, el dispositivo funciona Mario Es tan masculina Me encanta ¿Cómo sabía Dirrebelo dónde estábamos? Porque tiene poderes No, es Sheldon ¿Sheldon tiene poderes? Jeje No confío en él Vamos a ponerlo a prueba Dile a Sheldon que atacaremos la central eléctrica Es buena idea Sí Prepara el cebo Veremos si Dirrebelo pica Muy buena estrategia, la verdad Muy, muy buena Muy, muy buena Sí, mejor